¿Qué está haciendo habitual en la falta de definición del equipo? ¿A qué le debe? Preguntáis cosas. ¿Tú sabes cuántos partidos nos hemos quedado sin marcar? ¿Lo sabes? Pues debería de saberlo porque ese es tu trabajo, estar informado. Entonces no me hables de falta de definición porque yo sí sé los partidos que nos hemos quedado sin marcar. Entonces tú lo que tienes que hacer es venir informado y hacer preguntas sensatas y correctas. No hemos quedado un partido solo sin marcar. Si tú crees que tenemos un problema con este dos, si tú crees que tenemos un problema de definición, no se pueden marcar todos los partidos. Hay partidos que quedan también a cero y lo que es importante es seguir sumando. Es decir, los partidos en los cuales no estás acertado de cara al gol, es importante también el no saber perder. Entonces, bueno, no creo que al equipo le falte gol. No creo que ese sea el problema. Entre otras cosas porque genera mucho y porque realiza mucho. ¿Que nos gustaría meter todos los partidos 3 o 4 goles? Ya he dicho que eso es bastante improbable. Eso es bastante improbable. El que quiera ver 4, 5 o 6 goles, sí tiene que ir a ver al Madrid, a ver al Barça. Ahí sí vais a ver todos los goles que queráis.